Estos premios son uno de los reconocimientos más importantes del periodismo nacional. Y entre la lista de galardonados, en esa larga lista de premiados, se encuentran prácticamente todos los grandes nombres del periodismo español. Con estos premios, como se ha dicho aquí, los propios periodistas, los compañeros, reconocen el trabajo, el esfuerzo y premian lo que ha sido la dedicación a lo largo del último año de sus compañeros en esta profesión. A Victoria prego por su premio de honor, porque como dije la última vez que Victoria estuvo en esta casa y tuve también la ocasión de darle un premio, es, como ha quedado patente aquí, es una referencia indiscutible del periodismo español, pero del periodismo también riguroso y de calidad, como ya decía. Enhorabuena a Jordi Évole, porque es un excelente comunicador que muy poco tiempo ha sido capaz de triunfar en un medio no fácil, con una gran competencia como es la televisión y exponer de forma muy ágil los temas de actualidad y, sobre todo, de generar debates, de abrir nuevos debates en la sociedad a través de ese programa. Enhorabuena. A Francisco Carrión, como mejor periodista joven, que a pesar de su juventud ya es un magnífico reportero. A Felipe Serrano, a quien conozco desde hace ya muchos años, porque a lo largo de todos estos últimos años Felipe ha dedicado su trabajo informativo a la Comunidad de Madrid. Y quiero agradecerle el acierto, el rigor, la dedicación con la que lo ha hecho a nivel profesional, pero sobre todo también a nivel personal. Hoy es un día para homenajear a los premiados, pero también un año más, como se ha hecho aquí, para recordar a todos esos periodistas que a lo largo del mundo sufren presión en muchos países o que se están jugando la vida, como nos han expuesto aquí algunos en muchas partes del mundo para poder llevar a cabo su tarea. ¡Gracias!